Buenas noches a todos, son las ocho, perdón, las nueve cuarenta y cinco de la noche y ya se escucha a lo lejos el tren, ya estamos aquí el equipo de apoyando al hermano migrante Lagos de Moreno, Jalisco listos y preparados, miren como pueden ver ya somos muchísimas más las personas que nos unimos a esta hermosa labor aquí en Lagos de Moreno Recuerden, es de la segunda máquina para atrás, a los primeros no Hola Imelda, Miranda, bienvenida, Daniel, bienvenidos, compartan mi video chicos para que esto llegue a más personas Miren a lo lejos ya se ven las luces del tren, ya estamos aquí preparados el equipo, miren Ya cada día somos más las personas que nos unimos a esta hermosa labor, saludan a ti Miren, esa es fiel, esa es nuestra mera mera Es la mera mera del equipo amigos Gracias a todos, gracias a todos, por favor, miren, gracias, viene demasiado lento, eh No, por esta, viene demasiado lento, gracias al maquinista, porque miren, viene muy muy lento Miren, el equipo ya está listo y preparado La maquina es, la maquina es, la maquina es, la maquina es 48, 47 Son las 9, 47 de la noche A los primeros no A los primeros no, a los primeros no Ya los cuide Es que no, ahorita vienen dos máquinas en el medio, después de esas dos máquinas viene toda la gente ¡Ay no! Miren amigos, es demasiada la gente que viene al tren y ya somos muchos, ya vamos muchos en el equipo, miren. ¡Tranquilas, amigas, tranquilas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahí va un niño! ¡Ahí va un niño! Miren amigos, son muchos los tres hermanos migrantes que pasan ¡Ey! 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 ¡Acuérdense después de la segunda máquina! ¡Ey! 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 ¡Ey es que nos pidieron preferencia para las personas que vienen después de estas dos máquinas, amigos entonces ahora sí, darles todo el alimento que tenemos gracias a Dios, es mucho tenemos leche en polvo, tenemos jugos aguas, ropa ¡hey! ¡hasta la próxima! ¡hasta la próxima! no, es que era mucha gente es mucha gente, amigos es demasiada gente y nos piden comida Amigos, si ustedes pueden Donarnos algo de alimento De verdad, se los vamos a agradecer mucho Así fue el final del tren ¡Bravo equipo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡A la bimbomba! ¡Apoyando al hermano! ¡Ra, ra, ra! Gracias amigos, miren como pudieron ver Pues era demasiada gente la que venía después de las segundas máquinas Así que pues pudimos guardar un poco De lo que teníamos para esas personas Que venían después de la segunda máquina Y sí fue mucho lo que les pudimos brindar Teníamos demasiada comida Gracias a Dios Teníamos jugos para los niños Teníamos agua Leche en polvo, pañales, toallas sanitarias Rollos de papel También todo eso se los dimos Gracias a todos Y si ustedes me pueden ayudar Compartiendo el video amigos Para que esto llegue a más personas Se los agradecería mucho de verdad Para que esto llegue a más personas Y seamos muchísimas más personas Las que nos unamos a esta hermosa labor Que tenemos aquí en Lagos de Moreno, Jalisco Como pueden ver son las 9.54 Y acaba de pasar el tren Al principio del video les digo el número de la máquina Que era 46.47 Creo, no los sé muy bien Gracias amigos Dice Tapia Díganle al chofer del tren Que baje más la velocidad de la bestia Sí, gracias a Dios Sí pasó a muy buena velocidad Para poderle proporcionar el alimento Gracias a Dios Sí, sí bajó la velocidad mucho Entonces pues muchas gracias al maquinista Por el apoyo Miren, aquí estamos Muchas gracias a todos Nuevamente amigos Les informo Esta es nuestra página oficial Al cual puedes encontrar el número de teléfono Al cual comunicarte Para hacernos llegar cualquier donación que tengas O bien está la dirección La ubicación de cómo llegar a este lugar Puedes llegar aquí a preguntar por la señora Gaby Y aquí te recibimos con mucho gusto Regina Gracias a todos De verdad, muchas gracias Ya somos más Hay varios maquinistas Que pasan súper recios Dios los bendiga Hoy y siempre Claro que sí Sí hay maquinistas Que sí Lamentablemente Sí pasan a muy alta velocidad Al cual no se les puede proporcionar Lo que es el alimento O el agua Pero ahorita pues bendito Dios Como ustedes pudieron ver Pues sí va a una buena velocidad Al cual sí pudimos apoyar ¿Verdad? Más que nada apoyarlos Nuestro objetivo aquí es apoyar Ayudar a nuestros hermanos migrantes Todos aquí tenemos ese mismo objetivo Que es ayudar No somos ni vecinos ni conocidos Yo siempre he dicho Somos una familia Una familia que hemos creado Un vínculo muy bonito Por parte de esto Entonces todos aquí con un mismo objetivo Que es ayudar Miren como pueden ver Pues ya somos muchísimos más en el equipo Por allá está donde guardamos las cosas Entonces pues aquí siempre El equipo de aquí apoyando Pues siempre ¿Verdad? Sea la hora que sea Aquí estamos Brindándoles todo Lo que ustedes nos hacen llegar Igual este Si tú tienes algo que donarnos O quisieras tú vivir esta experiencia Con mucho gusto Igual te podemos hacer Llegar la información Para que tú puedas estar aquí Y tú personalmente Brindarles tu apoyo a los migrantes Sí Gracias Miren como pudieron ver Pues aquí éramos muchos Y dimos todo Entonces mañana es Levantarnos Y seguir Este Preparándonos ¿Verdad? Recaudando fondos Y cosas Para podérselos hacer Llegar a nuestros hermanos migrantes En cuanto nos Avisen que vienen aquí ¿Verdad? Dice Martínez Julieta A los últimos Por favor Sí Claro que sí Mira Gracias a Dios Sí Sí guardamos Este Mucho alimento Para las personas Que venían después De las segundas máquinas Entonces sí Bendito Dios Sí pudimos proporcionarle Mucho alimento A esas personas Que venían Después de las segundas máquinas Casi sí fue Todo lo que teníamos Para esas personas Porque sí Sí te quedas aquí Con una tristeza ¿Verdad? De no poder ayudarlos A todos Pero te quedas Con una felicidad De todo lo que haces Y todo por lo que luchas Día a día Mañana con mañana Para podérselos brindar Muchas gracias De verdad a todos Ojalá y pudieran Compartir este video Ojalá y pudieran Regalarme un like Para que esto Llegue a más personas Y hagamos crecer Todavía más Este equipo Hacer más Más por estos hermanos Que pasan Pues por aquí De verdad Muchas gracias Aquí en la página Viene el número La dirección O bien Viene una información Muy detallada Sobre el alimento O la vestimenta Que nos puedes donar Te lo vamos a agradecer Mucho Dice Sandra Flores ¿Qué pasó con el perrito? ¿Está bien? Ah sí Sí ya Gracias a Dios Sí ya lo llevaron A la veterinaria Lo curaron Y ya está con sus Con sus dueños Entonces ya Está muy bien Muchas gracias Por preguntar Gracias de verdad A todos Y pues Hasta aquí Nuestro reporte De hoy Y esperen Este A una nueva Información Dice Qué bueno Que si alcanzaron Bendiciones Que Dios De más Para poder ayudar Más Claro que sí Mira aquí Diario Diario Nos levantamos Luchando Para Para poder Brindarle Miren Les quiero presumir Algo Ellas vienen Desde San Miguel Desde San Miguel Vienen Cada vez Que hay tren Aquí están Siempre Siempre A pesar de la distancia Siempre están aquí De verdad Muchas gracias ¿Verdad Nati? ¿Verdad que sí? Muchas gracias Dice Gracias Saludos Desde San Luis Potosí Claro que sí Gracias Les mando un saludo Desde Lagos de Moreno Jalisco Bueno amigos Pues hasta aquí Ya quedamos Nuestro video Muchas gracias A todos Y pues Cualquier información Se las haremos Llegar por medio De la página Ya saben Todo publicamos Todo compartimos Con ustedes Muchas gracias amigos Y nos vemos en un próximo video Saludos desde Estación Pedrito Y San José de Caliche Muchas gracias compañeros Desde Pedrito Muchas gracias Aquí seguimos Gracias de verdad Por la información Gracias por siempre estar ahí Ustedes Martínez Julieta De verdad Muchas gracias Son increíbles Ustedes De verdad Los admiro mucho Mi equipo Los admira mucho Por su manera De apoyar siempre De verdad Muchas gracias Gracias amigos A todos Nos vemos en un próximo video Chau Chau